Con su venia, diputado presidente, a nombre de los integrantes de la Comisión de Justicia, me permito fundamentar el dictamen que a continuación se somete a su consideración. En sesión ordinaria celebrada el 4 de noviembre, el diputado Héctor Gutiérrez de la Garza, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó ante esta soberanía una iniciativa que reforma el artículo primero transitorio del decreto que expide la Ley Federal de Justicia para Adolescentes, así como otros ordenamientos al respecto. Con esa misma fecha, la mesa directiva turnó a esta dictaminadora la citada iniciativa para su estudio correspondiente, señalando que con fundamento en el artículo 93 del reglamento de la Cámara de Diputados, se realizarán las correcciones en la transcripción necesarias. En el proyecto, se propone homologar los plazos contenidos en el régimen transitorio para la entrada en vigor de la legislación de justicia para adolescentes respecto al Código Nacional de Procedimientos Penales, toda vez que ambos pertenecen a un sistema esencialmente de corte acusatorio, considerando lo establecido en el segundo transitorio del Código Nacional, que establece su entrada en vigor a nivel federal gradualmente, en los términos previstos en la declaratoria que al efecto emita el Congreso de la Unión, previa solicitud conjunta del Poder Judicial de la Federación, la Secretaría de Gobernación y de la Procuraduría General de la República, sin que pueda exceder del 18 de junio del 2016. En el análisis pertinente de la propuesta, los integrantes de la Comisión coincidimos con el proponente, toda vez que establece que con la reforma constitucional de fecha 12 de diciembre del 2005, se redefinieron los sistemas de justicia que se aplican a los menores de edad, consistente en sentar las bases que permitieron el posterior desarrollo de una legislación específica en la materia, tanto a nivel local como federal, es decir, el establecimiento a nivel constitucional de la implementación de un sistema integral de justicia penal para adolescentes, entendiendo por estos a toda persona mayor de 12 años y menor de 18 que haya cometido una conducta tipificada como delito. Siendo así que la reforma constitucional no pretendió simplemente reconocer al adolescente como sujeto de derechos y que por esta razón se le trate como adulto, por el contrario, estableció con claridad que en el marco de este nuevo sistema, los adolescentes, además de ser titulares de los mismos derechos que las personas adultas, los harán también una serie de deberes específicos que surgen de su especial condición de personas en desarrollo y que les garantizan una protección especial. En cuanto al objeto del nuevo sistema, este lo constituyó el desarrollo de la responsabilidad del adolescente en aras de su integración social y familiar, de forma que pueda ejercer adecuadamente sus derechos y cumplir con sus obligaciones, mediante el ejercicio de la garantía del debido proceso legal. materializándose finalmente con la promulgación de la Ley Federal de Justicia para Adolescentes, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre del 2012, para entrar en vigor dos años después de esta fecha. Es por lo anterior que quienes integramos la Comisión de Justicia, estamos convencidos de que el sistema de justicia para adolescentes, eminentemente de corte acusatorio, debe seguir la suerte de la normatividad aplicable para la implementación del mismo, es decir, el Código Nacional de Procedimientos Penales, y por lo tanto homologarse los plazos para que en su oportunidad se pueda analizar también la armonización de los principios, garantías, procedimientos y demás elementos que forman parte sustancial del ADN del nuevo sistema penal acusatorio. sometemos a su consideración el presente dictamen que armoniza los plazos referidos y fortalece a su vez la procuración de justicia para nuestros adolescentes y por ende a la sociedad en su conjunto. Por ello, respetuosamente, le solicitamos su voto a favor del presente dictamen. Es cuanto, diputado presidente.